La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. A Alex lo conocí en los años 40, cuando yo estaba casada con Agustín Lara, y él era esposo de una polaca divina que se llamaba Nastia. Nos presentó mi amiga Natasha. El tipo me gustó, pero en ese momento Agustín era todo en mi vida. No volví a tener noticias suyas hasta mucho tiempo después, en el festival de Venecia donde me encontré a Natasha. Le pregunté que había sido de Berger, y me dio la noticia de que se había divorciado. Entonces ya está libre, pensé. Pero, ¿cuándo nos volveremos a ver? Volaron los años y un día coincidimos en México en una fiesta. Lo vi atractivo, inteligente, simpático, y no tuve inconveniente en aceptarle una invitación a cenar. Mientras filmaba Canasta de cuentos mexicanos, me fue conquistando con su carácter amable y firme a la vez, con su aureola de hombre cosmopolita, con su fineza en el trato y su sentido del humor. Le di el sí a la primera que me propuso matrimonio y nos casamos el 22 de diciembre de 1956 en un juzgado en las afueras de París. A la boda no asistieron periodistas, porque Alex era enemigo de la publicidad. Cuando la noticia llegó a México, se atrevieron a decir que me había casado con él por su dinero, por interés. Me dio mucha rabia y furiosa me encerré en mi cuarto para hablar conmigo misma, como lo recomendaba mi amigo el hindú, que me había enseñado a respirar en Guadalajara. Cuando te sientas mal, decía, enciérrate en tu cuarto y habla contigo misma en voz alta. Así lo hice frente al espejo. Aquella vez me pregunté con absoluta sinceridad. María, ¿es cierto que te casaste por interés? Nadie podía escucharme. No tenía por qué ocultar mis sentimientos en la soledad. Y me veía y me veía en el espejo pensando en todo lo que era. ¿Y cómo era? Pero vaya, si no estoy fea. Soy guapa, muy guapa. Tengo cartel. No estoy visca ni tuerta. Tengo mi sitio. Gano buen dinero. ¿Cómo voy a verme casado por interés? Soy un buen partido para cualquiera. Claro que sí. Pero si pensándolo bien soy un partidazo. Están locos. ¿Qué me voy a casar por interés ni que nada? Y la verdad, para ser justos con Alex, él tenía muchos atractivos. Aparte de su dinero. Hablaba romano, turco, ruso, francés, alemán y español. Porque desde niño las circunstancias de la vida lo obligaron a vivir en diferentes países. Nació en Bucarest, se educó en Austria y al estallar la guerra mundial se nacionalizó francés. Cuando los nazis iban a invadir Francia, emigró a México con su mujer y unas tías. Aquí puso negocios con el rey Karol, que también había huido de Europa y vivió unos años en Coyoacán. Los padres de Alex habían sido inmensamente ricos. Él siempre lo fue. Pero nunca llegó a reunir una fortuna tan grande como la que tuvo su familia en Rumanía. Para vivir con un hombre, necesito verlo como un gigante. No me preocupa si es un gigante para los demás. Lo importante es que lo sea para mí. Alex lo era. Con él aprendí muchas cosas. Lo admiraba por su generosidad. Por su astucia en los negocios. A puerta cerrada, era fabuloso. En público, tenía un encanto que cautivaba a la gente. Con él, llevé una vida muy armoniosa. Lo que pido de un hombre, es que su compañía sea agradable y su comportamiento varonil. Yo duré 18 años casada con él. Y siempre tuve un ambiente de amor, alegría y gentileza. Él respetaba mi carrera como ningún mexicano lo hubiera hecho. Nunca me dijo, no hagas esta película. Ni mucho menos me pidió el retiro. Nuestra vida de pareja iba por un lado, y el trabajo por otro. Cuando llegábamos a un aeropuerto y la prensa me reconocía, se apartaba discretamente de los fotógrafos. Alex me decía puma. Seguramente por dócil que soy y lo fácil que resulta mi carácter. Pero a pesar de mi genio, le hacía la vida ligera y feliz. Porque en una relación de pareja, no se puede ser arrogante de tiempo completo. Un hombre no puede adorar a quien lo humilla. Y Alex me adoraba porque fui con él una compañera que no se ponía por encima del hombre. Alex tenía extrañas relaciones con el dinero. Para él, no era difícil gastar en un auto, en un diamante, cambiarse de un chalet a otro, hacer un viaje. Todo lo fastuoso no le representaba ningún problema. En cambio, muchas veces, economizaba en un par de calcetines. El lujo le parecía ridículo en las cosas simples. Era enemigo del faroleo. Por eso vendí mi casa de Catipoato cuando me casé con él. Era demasiado aparatosa y él veía el dinero como un medio para tener comodidad y disfrutar la vida, no como un medio para llamar la atención. Le chocaba el ambiente conventual de la casa. Y como tenía sus oficinas en el edificio Guardiola, en frente del Palacio de las Bellas Artes, no podía estar yendo y viniendo hasta Tlalpan todos los días. —¡Vende tu palacio y guárdate el dinero! —me dijo. Le hice caso. Pero en vez de añadir mi pobre caudal a su inmensa fortuna, me construí la casa donde ahora vivo. Cuando empecé a llenarla de antigüedades, Alex me dijo. —¡Dale gracias a Dios que esta casa solo tiene un piso! Porque con todo lo que has metido, ya se te hubiera caído encima. ¡Suscríbete al canal!